Desilusión entre los aficionados de La Roja. España sufre la peor derrota de un campeón del mundo en el inicio de la defensa de un título mundial. Un 5-1 ante Holanda que ha dejado sensaciones encontradas en la hinchada española. Ahora los de Vicente del Bosque se ven en la obligación de ganar la Chile en el Maracaná. El choque será el próximo miércoles 18 de junio. Un encuentro que deja a los campeones sin margen de error si quieren mantener sus opciones en el Mundial de Brasil.